Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo para mi canal de Vigaludas y Aclaro chicos. Estamos aquí en un nuevo contenido, en realidad es un nuevo contenido que espero que les guste y esto es un nuevo que me encanta, ¿no? El real se me da un poco más porque no es que soy un proazo como, bueno, me estás tampoco soy un pro, pero ¿sabes? cosas divertidas, eso es lo que me gusta a mí pues. Espero, bueno, no sé cuánto tiempo tardaré grabando esto porque todavía no lo he grabado al vídeo de Caos Mutilmo de WP3 en la computadora, así que si quieren un tutorial mínimo 15 likes en este vídeo, si llaman un 15, si quieren el tutorial, porque sé que lo van a querer, no sé, depende de cómo vaya este vídeo, así que, ¿qué más digo? explicar todo, por cierto, si les gusta mucho este contenido, si llaman lo que les decía, sigo subiendo esta serie de estos juegos, juegos de disparo, de shotgun, como quieran decir, este, shooter, cosas así, no sé, este, otra cosita, chicos, este, ¿sabes el solteo de la cuenta por en mí? este, está a punto, estoy a punto, pues, me faltan 11 clics para llegar a la 25, es decir, creo que ya en dos semanas o menos, ya tengo los 25 clics, por, para ya soltearlo de una, cada vez que tenga 25 clics, soltearé la cuenta, soltearé la cuenta y así voy, bueno. este, yo creo que si más nada que decir, corre vídeo. Chicos, yo digo que se preguntarán por qué estoy grabando aquí en ese cuarto que es el de mi hermana en realidad, es porque tengo esa lucecita y es el trípode que utilicé para poner esta cámara, eso lo me pegaba en todo el coco, este, este, porque si lo grababa afuera, no iba a quedar muy bien como iba a quedar ahorita, así que, solo era crucecita, jeje. Estamos en el mismo mapa, en la misma partida, en la misma cosa, yo creo que puede salir una buena partida en este solo, no hay que ir a tan a saco como siempre voy yo a saco, porque siempre me jode en la vida. por aquí no hay nadie, bueno. Foganza está aquí. Aaaaah, nos dejé tocaísimo. Como... Si bien que me quedo callado es que estoy concentrado también. Y no sé mucho comentar estos vídeos porque no estoy acostumbrado a grabar esta shit. No, 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 no mames. Ay, me cague, what the fuck! La gazao... ...extremo. No, piro... Pira, 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 pira... Viaja, pira, pi.. pira, pira. Ok. Tenemos... VV. Eso es bueno. No es buena racha, no lo puedo perder, eh. No, no... Vamos a quedarnos cambiando aquí. no estaba una en serio no puedo decir bueno bueno por ahora vamos muy bien coño este panita panita yo voy a cambiar de arma esta se me da mucho mejor que loco y parándole al aire y ahora no no estoy con un ataque nada nada si tuviera la otra la que tiene ahorita lo mataba fácil controlado si yo vienen por los dos lados no por aquí ok bien 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 estoy jugando más que todo con cabeza porque no quiero que el video sea puro muriendo como era en el play 4 cuando estaba jugando el directo que lo que hiciera morir porque era un role no solo que jugaba a lo loco lo maté miren y este malandro que es aquí que es lo que es menor no pella miergación es bueno que estúpido soy pero bueno oh oh que pro no 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 mames no mame muy triviales muévete ahí 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 esta la mejor zona para campear el mundo no 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 estoy jodido noo sabía que estaba aquí es que fuck 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 me toco vine a cuchillito creo estoy como que cambiando mucho vienen van a salir ahí no joda ve que eso que pro soy no por fin no he matado un loco, voy a tirar aquí no, ya no, vale, no chamo, es increíble esto es que estoy rito loco hoy double kill, double kill, double kill a mi me gusta más saltar y cosas así creo que aquí me ven mucho mejor me quedo por aquí bueno, si no me llegan por detrás, claro mierda miren por aquí atrás no no, no no mal que voy a ir a dar nos van a dar la vuelta y yo tengo uno aquí y no lo tiro que soy mongólico es que no tengo mucho, ay vergación también bien, que jugadota este este sinceramente estoy jugando muy horrible bueno, aunque 18 vamos muy bien esta partida puede ser muy buena ya, ya, ya va creo que está atrás mío correcto es que no lo había visto que ciego estoy diablo, me faltan los lentes ahora doble kill MOAB se sacaron MOAB no, mal esta partida me está saliendo muy bien siguen yo soy un pro jugando esto pero, enserio aquí sacarse una partida con estos pro es que es que, es que es que por decir, yo no lo juego como Call of Duty pero este no es que no juego tanto como Minecraft y no es lo mismo jugar todos los días Minecraft y una vez al siglo Call of Duty oh my god oh my god yo ir parándolo loco aquí y aquí hay uno no no joda me quiero sacar un helicóptero porque no, no me sale tiramos esto y había uno en aire que soy estúpido maté a uno que he probado vergación me mató bulte feo ese loco ya, vienen por aquí compay, compay vienen por aquí pónganse en la fila compay, vienen por aquí detrás ahora ¿verdad? vergación tremendo lag na, huevona todo el equipo ahí creo que nos dieron toda la vuelta es que nos quitaron el mapa mira, velo jeje, otra vez por detrás ¿cuántos no me han matado por detrás en esta partida? increíble pero sinceramente esta partida es la primera en serio la primera que juego es la que me sale en serio en serio si jejeje corre, 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 corre no, vámonos es que no nos estamos comiendo a esta gente somos unos pros vergación llevo un lagazo increíble este tipo a ver pégalo como quede sin bala de nuevo yo voy un poco yo voy un poco mira, ve mira, ve mira, ve tenía todos atrás y no tenía bala es increíble esta vida muy increíble muy increíble mira, ve ve como me perrearon ahí nada increíble chicos increíble vi a la jugando a KOF y no sirve ah, ya lo fumigaron yo esperándole ahí que pasara y no nunca pasó oh eso no me va a matar y me mato pero es que es increíble donde cayó la granada coño ya, ya, ya ya analicé la situación si es correcto yo soy malandro de donde me pongo mira, ve había pasado uno jejeje eso es lo que me estoy perreando con las unas piñitas por aquí viene uno oh es que están viendo enviables muchas me no 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 chamo, esta partida está siendo larga y todavía faltan 9 minutos bueno bueno, será esta partida yo quería meter varias pero 42 y pico vamos con que me saque un coño, te jodio quítate esto bien no 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 chamo, yo no sé pero tengo que sacarme el helicóptero este que cambiar mucho es malo es la única forma de sacarse algo aquí en serio o tiene que ser muy pro jugar todos los días o sea, ese proceso es jugar todos los días uy, 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 uy nooo por favor camperos mira, vienen aquí no sé cómo maten a ese no me expliquen no hagan preguntas sobre eso mierda esto me pasó por el lado mierda ya hay metal ahí está mierda yo pensé que estaba bueno y habían como 5 ahí lo que llamamos 46-22 vamos bien yo creo que es una buena partida aceptable para el tiempo que llevo jugando y llevo como ¿cuánto? 13 más sin duda fuck fuera mira, ve como van a salir por ahí unas chiripas van a salir saliendo diablo no me vaya a matar con eso de nuevo por favor increíble esto increíble no no corre yo no quiero que lo vemos de nuevo ahí se sacaron un fucking helicóptero enemigo y no sé dónde está saliendo esta gente porque no me sacó como en 3 minutos de partida chicos llevo 15 minutos no 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 puede ser no 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 al menos me sacamos esto no chavo estaba uno estaba uno en mi helicóptero es increíble pero al menos me saqué esto otra racha que no sea el huevo uy doble no sí 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 y no hago nada lo estúpido que soy no uy fuera hay uno ahí hay una torreta es que soy mongólico que mongólico en serio después de que la capté de un diablo yo voy a decir me me coronó ahí toma fuera la grita lo maten por si las moscas mierda uy lo maté no sé cómo matándole o sea WTF uy gracia tengo UAV de nuevo OMG mira a ver no van a venir por aquí ok no vayas tanto por el centro porque te van a... no no estoy cagado estoy cagado si estoy cagado por primero no sé dónde están segundo estoy a una de la otra racha tercero no sé por qué fuck 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 no puede ser si es enemiga me mato es amor no no es enemiga no es enemiga o si es enemiga no es ay gracias a dios corre corre viale corre tienes pedra predat pedrato predator hoy uy 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 a una a una de el fucking helicóptero campeando todo se puede siiii me saqué el fucking helicóptero bien bien que por... no soy pro pero bueno me saqué algo al menos bien este es la partida señores al doble ahora doble ahora doble doble y me mataron en serio tenía buena racha y ahora estoy confiado ya helicóptero pero si ese no fue fuera porque me perrean nada cubara estoy fuera yo estoy fuera del partido 68 29 what the fuck maigo este es que este es que yo apunto perfecto ese estúpido que hace ahí y este campero ese ya es sin nivel dio miércoles que no mames el internet el internet a está fallando el internet el cantero de por favor no me caje en nuevo el vídeo no vale por fin verga chamo ya 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 es que me estoy confiando mucho y me están matando mucho que? miércoles esta es esta bicha diablo se mueve un poquito verdad ja ja se mueve un poquito esa bicha diablo no no corre no vale me dieron toda la que responde es medio loco en este server y hay una y paro que estuvieron a para cuchillo de la vez tiraba bomba tiro bomba yo lo mate si tengo rapid fire en este dicho para rociar por él hay loco no tenía que pirar de ahí es que yo soy necio entiendo ahora me salen a 3 las personas bien ahí no creo que me den pero hay pros que me dan ok pero se me nega y me espera aquí y sacarme una partida si de broma saco cuy todo yo me estando bala como un estúpido yo me queda aquí campeando hasta que me maten soy campeón digan lo que quieran pero sí campeón y al mato personas bueno y ese mato personas necesita bala y para matar personas necesito balas y no sé lo que no tengo mira me voy de allá y me van para allá oh lo maté no sé cómo jeje ya era imposible pero me saqué pere de datos de nuevo tú eres loco vamos a tirar 20 minutos en serio para dónde para dónde para dónde para dónde para dónde ahí no está la gente aquí chicos hemos ganado 158 bajas y soy loco provee el pin que tiene por dios y no sé bueno chicos espero que lo toman mucho este vídeo para ganar un like una suscripción por esa grandiosa partida este y nos vemos en otro vídeo adiós chau chau gente